Así es compañeros, muy buenas tardes, nos encontramos en el barrio San Luis, aquí en Choluteca, donde están siendo veladas las dos jovencitas que lamentablemente ayer murieron en este accidente en el sector de la carretera Aguasable. Don G.Motiño, tío de las jóvenes, cuéntenos para ustedes un dolor fuerte que están pasando, nuestras sinceras condolencias. Sí, gracias, sí, difícil situación que está pasando ahorita la familia, pues nunca esperábamos tener este dolor, verdad, dos sobrinas, dos hijas de dos hermanas, momento duro para mi mamá, para mi papá, pero hay cosas que solo a Dios le competen, pues saber qué fue realmente, por qué sucedieron estas cosas. Estamos pasando este momento difícil como familia por esta pérdida. Ayer cuando les comunicaban a ustedes de este accidente, ¿no esperaban esto? No, estábamos incluso compartiendo un culto de acción de gracia por otra pariente que estaba ajustando un mes de muerte ayer cuando recibimos la noticia de que se habían accidentado. Pero nosotros pues creíamos que un accidente cuando hablan de un accidente, pero nunca pensamos hallar a nuestras sobrinas en ese estado. Una de ellas era estudiante del José Cecilia del Vallejoven destacada. Sí, Katherine Abigail López Motinho, era estudiante del José Cecilia del Vallejo, incluso las últimas calificaciones sobresalientes, y nosotros la abrazamos, la felicitamos, ahí estudiaba ella. Y la otra joven me decía de que ella ya había finalizado sus estudios. Sí, ella ya se había graduado, ya estaba casada, pues ella vivía allá en Guasable y mi sobrina el viernes, Katherine, fue a pasear allá donde ella. Y pues, desafortunadamente hoy a ambas las tenemos muertas. Por el dolor que están pasando sus hermanas, ellos pues se encuentran muy mal. Me decía que su mamá les preocupa porque ella está descontrolada. Sí, nos preocupa porque usted sabe que ya cuando ya es el momento de ir al entierro de un pariente más difícil, mi mamá padece de la presión. Y pues nosotros estamos preocupados porque las dos crecieron con ella. Era su abuelita y pues mis hermanas, imagínense, pónganse a pensar que hoy vamos a entrar en el mismo, en el mismo cementerio a las dos, a las dos, a las dos hermanas que perdieron a sus hijas. Don Gese, también ustedes llegando, llegaban al hospital, una lamentablemente falleció, la otra falleció llegando a Tegucigalpa. Sí, sí, el doctor nos dijo que iba a ser trasladada porque el golpe era en el cerebro, en la cabeza. Y aquí no contamos con equipos para eso y pues no soportó ella llegar hasta Tegucigalpa. Hasta los momentos, de manera preliminar, ¿qué les han dicho las autoridades policiales? No, las autoridades compañeras no han dicho nada, no han dicho nada. Lo que nosotros nos damos cuenta son por la gente, que pues, porque nos habían dicho que había sido un vehículo fantasma, pero otros dicen que no, sino que el muchacho, el otro que murió, fue que venía a alta velocidad y impactó con ellas en la moto. O sea, que hasta los momentos ustedes no tienen una información exacta. Sí, no tenemos esa información, solo manejamos esa. Es verdad que el muchacho que murió impactó en ellas. Bien, muchísimas gracias, don Gese Motiño, el excomunicador de Choluteca, trabaja en un medio de comunicación local. Son sobrinas de él, las jóvenes que lamentablemente fallecieron en este fatal accidente. Hoy van a ser enterradas en el cementerio general, me decían, a las cuatro de la tarde para darle cristiana sepultura. En el barrio San Liza hay muchas personas que han llegado a este lugar para poderles darles cristiana sepultura. Y sobre todo también el apoyo a las familias. En aquella vivienda de allá es donde tienen los dos cuerpos en un ataúd velando a estas jóvenes. Ellos, los familiares, pues no han permitido el acceso. Respetamos esto, el dolor que ellos están pasando. Bien, decían, don Gese. Ellos estaban enlutados con la muerte de un familiar ayer que celebraban un culto. Y ahora, pues lamentablemente, estas dos jóvenes primas, hijas de dos hermanas, pues lamentablemente compañeros, fallecieron en este fuerte accidente de tránsito que nosotros ayer informábamos a través de HCH. Todos los detalles sobre esto, pues ahora, pues lamentablemente el velatorio de estas jóvenes. Esto es lo más importante. Voy a retornar con ustedes a Estudios Principales.